en los últimos 20 años hemos visto como la tecnología nos ha permitido trabajar de una manera diferente de hecho Elon Musk con su emprendimiento Neuralink ahora está generando conexión directa con el cerebro de las personas esto es un nuevo paradigma para el marketing para los nuevos productos que saldrán para los nuevos servicios que vendrán y el marketing no ha sido ajeno a esta transformación donde la tecnología permite hacer nuevas cosas y por eso el día de hoy he tenido la posibilidad de invitar a Pablo Ferreiros, Pablo Ferreiros es español, doctor en neuromarketing, profesor universitario de la Universidad Politécnica de Valencia, es una persona que durante más de 10 años ha hecho conferencias, es escritor del libro la empresa en la nueva economía digital, también es emprendedor y hace un par de años tiene una startup denominada BrainUX y hace pocos días lanzó un nuevo software que a través de neuromarketing realiza investigación de manera móvil, por eso para nosotros es un honor tenerte aquí Pablo y gracias por estar en expertos en marca, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, al revés, el honor es mío Alejandro, sabes que siempre es un placer colaborar con gente que vibra en la misma frecuencia, mismas preocupaciones, mismos intereses, mismos ámbitos en común, así que por mi parte siempre es un refresco de ideas, de culturas y más de ti que eres también una persona que aprecio mucho por dónde te mueves, cómo te mueves y porque sobre todo lo que más envidia me das porque estás en esa tierra que yo quiero tanto. Gracias Pablo, para mí también es un gusto y un honor poderte saludar y sabes que siempre eres bienvenido aquí en Medellín. Bienvenido a Expertos en Marca, donde el marketing es divertido. Aprende todos los secretos del mundo del mercadeo. Conoce cómo construir marcas poderosas y actualízate con lo último en branding y en marketing digital. Visita expertosenmarca.com para más contenido y conocer nuestros servicios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Comencemos. Pablo, te quiero preguntar, ¿por qué es importante hoy en el 2024 estar hablando de neuromarketing? Pues al final yo creo que es un proceso casi lógico en el que todas las marcas se han dado cuenta, o poco a poco se están dando cuenta, que realmente vender por diferenciación es complicado si no vas a tocar una emoción. Es decir, al final venimos de una cultura de la mejor relación calidad-precio, de siempre tratar de vender más barato, de competir. Y al final nos hemos dado cuenta que el mundo se ha hecho pequeño, que todos producimos en China, Birmania, Marruecos, Portugal. Es decir, fabricamos en las mismas fábricas del mundo. Los costes son muy parecidos. Entonces, ¿qué te queda para competir? Más barato que un chino no vas a fabricar. Entonces tendrás que irte a otro factor de diferenciación. O te vas al valor, o te vas a la emoción, o te vas a conectar con tu cliente. De lo cual, todo ese paquete de tres cosas, el valor que le generes al usuario. La experiencia con la emoción, para mí, es totalmente lo que te va a hacer que te diferencies, ¿no? Y las marcas se han dado cuenta que ese premium price, esa forma de no competir por precio, va a venir por la relación que tú establezcas, como decimos aquí en España, por esta parte del cuerpo que le llamamos en plan de broma la patata, ¿no? Por ese corazón, ¿no? Qué tan capaz eres de emocionar a tu usuario. Pablo, ¿y cómo desde el neuromarketing se trabaja o se estudia la emoción? Ya que nos dices que es tan importante el tema de la emoción para hacer un buen marketing. Pues, desde la parte del neuromarketing, la gente también interpreta neuromarketing como solo la parte de la biometría, ¿no? De la tecnología, que es un poco lo más llamativo. Pero, al final, en neurociencia aplicada al marketing, trabajamos muchísimas herramientas que son bastante desconocidas para el público general, como son los anclajes heurísticos, el círculo de oro. Es decir, una cantidad de herramientas que mezclan entre la psicología, el marketing, la neurociencia. Y es una ciencia súper transversal. La parte más visible, ¿cuál es? Sí, la parte de la biometría, ¿eh? La de, oye, vamos a medir las emociones. Aquí hay varios factores que entran en cuenta. Primero, que venimos de una era, digamos, cartesiana del pienso luego existo, en el que venimos de un homo economicus en el que todo el mundo ha pensado durante siglos y siglos y siglos que el ser humano maneja toda la información para tomar las mejores decisiones. Entonces, que éramos seres humanos, digamos, racionales, y venimos con ese pensamiento del pienso luego existo durante siglos y siglos y siglos, hasta que viene un señor, que yo recomiendo siempre, que es el señor Antonio Damasio, que es un neurocientífico portugués, que escribió un libro que se titula precisamente El error de Descartes, ¿no? Que dice precisamente, oye, el ser humano no es sólo racional, ¿vale? Es decir, hay un componente emocional en las decisiones del día a día, las decisiones de compra, ¿vale? Entonces, ya pasamos del homo economicus al homo emotionalis en una era en la que las marcas han entendido que cuando el consumidor compra con la mano en el corazón, gasta mucho más que cuando la compra con la mano en el bolsillo. Es decir, hay una especie de tendencia en el que cuando a ti te gusta una marca, te gusta un coche Audi, te gusta un reloj no sé qué, o te gusta el café no sé cuántos, no te importa el precio que cueste. Pues ahí es cuando soltamos el bolsillo con más alegría, ¿no? Y en ese sentido, la parte del neuromarketing, la parte de estudiar como ciencia todos estos factores, digamos que la punta de lanza es la parte de la biometría en la que metemos toda esa biometría al servicio de la ciencia para medir dónde mira tu consumidor, qué siente su piel, qué siente su cerebro, qué siente su codificación facial, cómo tiene el latido cardíaco mientras está en un proceso de compra, ¿no? Ahora estamos utilizando otra técnica que creo que somos a nivel mundial una auténtica referencia, que es una técnica que llamamos el Emotional Mystery Shopper, que ya no es el Mystery Shopper de que te manda un comprador misterioso para ver qué tal es tu funcionamiento como ventas, como vendedor, sino que además hacemos ese comprador misterioso midiéndole con tecnología, lo cual podemos tener una información brutal a la hora de ayudar a las marcas. Y todo esto obviamente lo tenemos que poner al servicio de la ciencia, de la investigación y de las marcas, ¿no? Pablo, te entiendo perfectamente y gracias. Te quería consultar qué ejemplos de marcas nacionales o internacionales podrías contarnos que a través de esta implementación de técnicas de neuromarketing han podido mejorar sus ventas o mejorar el posicionamiento de sus marcas o en definitiva mejorar su posición en el mercado. Pues tenemos, por lo general venimos a resolver varios tipos de problemas, casi siempre el que lo has entendido perfectamente en el sentido de que casi siempre lo que la marca quiere resolver es algún KPI relacionado con ventas, ¿no? Es decir, oye, es que mi web no convierte, es que mi tienda no tengo una tasa de retorno adecuada, es que no vendo lo suficiente, es que no ingreso. Es decir, casi siempre hay un ROI económico, ¿no? Un ROI de ventas, un ROI de conversión. Pero no solo resolvemos esos problemas a través del neuromarketing. Nosotros hemos resuelto problemas de, por ejemplo, un restaurante de dos estrellas Michelin que te dice, tengo buen público, pero la gente no repite. Es decir, el que viene a vivir una experiencia de Michelin no vuelve al mismo restaurante dos veces. ¿Qué puedo hacer para hacer que alguien que ya viene a un restaurante de Estrellas Michelin vuelva al mismo restaurante, no? Entonces, ahí hicimos un trabajazo de dos años que salió una tesis doctoral para hacer una configuración emocional para que los usuarios quisiesen volver a venir. Que si hablamos de esto, tenemos para tres días porque fue un proyecto enorme, ¿vale? Hemos trabajado con muchas marcas, no te puedo decir, por temas de confidencialidad, pero sí que hemos trabajado con muchas marcas del sector calzado que intentan entender el proceso web, por qué compran o no compran sus consumidores. Hemos trabajado con el Valencia Football Club. Si te gusta el fútbol, seguro conoces el Valencia, que es uno de los equipos de primera. Hemos trabajado con ellos para que el fanático o el turista que viene a visitar el Mestalla que de alguna forma, cuando entra en la tienda del Valencia, sienta esos valores del fútbol. Hemos trabajado con hoteles, con páginas web. Hemos trabajado con mucho. Hemos trabajado en supermercados, en alimentación. Va a decir, oye, ¿cuál es el packaging que pongo? ¿A qué altura de la mano, del ojo? ¿De qué tipo de colores son los que más funcionan? Y hemos transformado muchísimo este tipo de problema. Pero casi todos me atrevería a englobártelo en las siguientes categorías. El primero, que no terminan de conocer a su cliente porque están en un B2B y dicen, no soy el último que toca al cliente como un B2C. Me gustaría conocer más inputs de mi cliente. Todo eso lo medimos a través del neuro. Mejorar la tasa de conversión. Aquí tuvimos un ejemplo muy chulo con una tienda de calzado que es líder a nivel nacional, que conseguimos aumentar primero el tiempo en tienda y segundo el ticket medio de cada persona que entraba en la tienda, que estuviese más tiempo con la marca y que aumentase el ticket. Conocer más al cliente, estar más cerca de él, conocer qué siente y todo eso transformarlo en resultados de marketing y ventas, que es al final lo que el empresario o el directivo de marketing está buscando. Pablo, brutal toda la información que nos cuentas. Quisiera, pues es que veo que tu experiencia es muy amplia en temas de neuromarketing, que hiciéramos doble clic o que profundizáramos más sobre dos ejemplos que nos mencionaste. El primero de ellos sé que nos daría para hablar todo el programa sobre esto, pero que nos cuentes algunas generalidades o algunos datos destacados o algunos elementos importantes sobre el restaurante de dos estrellas Michelin con el cual hicieron neuromarketing. De pronto, ¿cuál fue el objetivo en esta investigación? ¿Cuáles fueron los hallazgos principales? En fin, ¿cómo fue este proceso de neuromarketing con este restaurante Michelin de dos estrellas? Y después hablar un poco de qué pasó con el Valencia Fútbol Club, que es de que el fútbol es un tema bastante complejo y bastante competitivo y donde si logras agregar valor, pues estás trayendo muchos millones de dólares al negocio. Pues el primer ejemplo que comentas es el de un restaurante que sí que podemos hablar porque tenemos mucha confianza con el dueño y aparte lo presentamos en Madrid Fusión, que es la feria gastronómica a nivel mundial más potente que prácticamente existe a nivel mundial, donde se reúnen todos los chefs con estrellas Michelin. En este caso trabajamos con un restaurante que se llama El Escaleta, que tiene dos estrellas Michelin, y el principal reto que teníamos era, oye, ¿cómo mejoras algo que ya de por sí es excelente? Es decir, oye, ya estás entrando a mejorar a un chef que es Kiko Moya, que es una auténtica bestia de la cocina, es un tipo innovador, disruptivo, creativo, que respeta los productos de su zona, es decir, es mejorar algo que ya de por sí es excelente. Entonces, en ese caso, el problema o el reto que tratamos de sucumir era precisamente cómo haces que alguien que ya ha vivido esa experiencia, que tiene un coste bastante elevado, no quiera ir a probar otro, sino que quiera repetir. Muchas veces el mercado de las estrellas Michelin se ha convertido en una especie de sector, nosotros lo llamamos de checks. Es decir, oye, fuiste a este, si pasa una vez, check, y ya no vuelves. Es decir, ya no quieres volver a gastarte plata en el mismo restaurante. Dice, oye, me costó 600 dólares yo y mi mujer, pues oye, para gastarme esta plata me voy a otro para hacerme la fotito de Instagram y el TikTok y no repito, ya por lo menos no estoy en el mismo sitio. Entonces, lo que hicimos fue jugar con toda la experiencia. El menú de Estrella Michelin creo que eran unos 250 euros por persona, más maridaje de vino. Y en este caso lo que hicimos eran tres aperitivos, 16 platos y tres postres. Entonces, empezamos a medir toda la experiencia con la tecnología. Nos llevamos gafas de eye tracking, nos llevamos electrocefalografía, nos llevamos codificación facial, respuesta galvanica de la piel. Entonces, medimos todos los comensales y lo que hicimos fue cambiar todo el menú, no en función de los ingredientes, porque a mí me daría vergüenza decirle a Kiko Moya qué es lo que tiene que hacer, un tipo que es excepcionalmente bueno. Entonces, lo que hicimos fue cambiar el orden de los platos, no en función de los ingredientes, sino en función de las emociones. Y conseguimos una especie de... Como era un menú muy largo, era una experiencia de unas tres horas, en las cuales toda tu sangre, digamos que se va al estómago, empiezas a generar esa experiencia un poco de... Después del boom inicial, empiezas como a dejarte un poco caer a nivel de atención y de engagement. Y lo que buscamos fue precisamente una figura que se trabaja en neuromarketing. Por eso te decía al principio que no todo es la biometría, también hablamos de herramientas, que es lo que se trata de la evanescencia emocional. ¿La evanescencia emocional qué es? La evanescencia emocional es aquello que el ser humano, de alguna forma, el cerebro, para protegernos, una vez que le proyectamos muchas veces el mismo estímulo, lo que hace es amortiguar la sensación. Es decir, un ejemplo muy fácil es, oye, la primera vez que tú le coges la mano a tu pareja, o le das un beso, lo que tú sientes es una auténtica locura. ¿No? Treinta años después te sigue gustando darle la mano a tu pareja, te sigue gustando el beso, pero no es aquella intensidad emocional, porque si no estaríamos todos muertos. Entonces tu cerebro dice, vale, es mi pareja, me encanta, pero oye, no estoy aquí con mariposas en el estómago treinta años después. Ojalá que sí. Entonces lo que hacemos con la evanescencia emocional, para que no haya esa caída de la tensión, porque el cerebro se cansa, lo que hacemos es buscar un efecto montaña rusa, un sube y baja. Es decir, te engancho, te suelto, te dejo descansar, te impacto, te dejo descansar, te impacto. Entonces empezamos a jugar con el orden de los platos, para que hubiese un plato con una alta carga emocional, después un plato más tranquilito, descansas, después te vuelvo a sorprender, te dejo descansar un poquito, y así estuvimos haciendo pruebas a nivel emocional, jugando con la experiencia holística, que esto significa que jugamos con los cinco sentidos, con el olor, con la música, con la iluminación, con el gusto, con el tacto, con absolutamente todo, y nos dimos cuenta que, primero, el menú era demasiado largo. Es decir, teníamos tres horas de menú que era bastante largo, lo cual recortamos los tiempos, recortamos el número de platos, cambiamos el orden de los platos, y llevamos al cerebro a distintas partes, en el que, por ejemplo, los aperitivos se hacían en una zona, la comida se hacía a otra, el postre se hacía en otro... Vale. Sí, hay una cosa que te puede parecer obvio, Alejandro, que es lo mínimo que espera mi cerebro, para que una experiencia sea positiva y yo quiera volver, es que mi nivel emocional, cuando entré al restaurante, sea más bajo que cuando me fui. Es decir, que cuando yo salga del restaurante, salga mejor de lo que he entrado, porque he invertido tres horas, me he gastado un dinero por comercial, ¿no? 250, 300 euros. Entonces, si no cambiábamos el orden de los platos, lo que sucedía es que tú entrabas con un nivel emocional en un restaurante y dado a que estás teniendo esa digestión, tres horas de menú, empieza a bajar tu nivel emocional y cuando vas a pagar, que es el momento más painful para el cerebro, que de hecho es un pain súper importante del proceso de compra, cuando tú vas a pagar estás más triste de lo que entraste. Entonces ya te vas a tu casa con 600 dólares menos en el bolsillo, he hinchado de comer y dices, bueno, la experiencia ha sido buena, pero iremos a hacer cheque en otro, ¿no? Entonces con todo eso hicimos una montaña rusa emocional. ¿Para qué? Para que en el momento del pago, que es al final del todo, tú estuvieses en tu máximo nivel emocional con la experiencia, lo cual el momento de pagar primero te duele menos y luego te llevas ese sabor de boca y decir, ostras, aquí voy a volver, ¿no? Y eso fue un trabajo súper chulo que he contado así en cinco minutos. Parece fácil, pero bueno, estuvimos casi un año y medio con mediciones y inmediciones y fue una experiencia súper chula. Y el segundo punto que apuntabas es el caso del Valencia Club de Fútbol. Aquí lo que querían era un poco que lo que es la tienda del estadio reflejase un poco lo que ellos llaman el sentimiento, que es un poco en valenciano es como el sentimiento de, ese sentimiento de lo que es ser un hincha del Valencia, ¿no? Es decir, esa cultura, esa pasión, ese forofismo, ese fanatismo de lo que siente un hincha que es del Valencia, lo llaman el sentiment y es, de hecho, el claim de la tienda. Y de alguna forma lo que hicimos fue jugar precisamente con todos los elementos de la tienda para que fuese una experiencia inolvidable tanto para el fan como para esas personas que tú, que has viajado mucho, Alejandro, seguro lo habrás hecho alguna vez, que vas a un país o vas a una ciudad y parte de tu turismo pasa por visitar un estadio, porque vas a visitar Santiago Bernabéu, o vas a visitar el Nou Camp, o vas a visitar el Mestalla. Entonces, ¿cómo podían emocionar al fan, que ya sí que siente esa emoción, pero además cómo consigue un turista que viene de Inglaterra, que viene de Colombia, que viene de Perú, que viene a la tienda a comprarse la camiseta de su ídolo o del jugador que le gusta o para un amigo lo que fuese, hacerlo partícipe de esa experiencia, ¿no? Entonces, dentro de ese recorrido de la experiencia de usuario, de ese Customer Journey Map, dentro de la tienda, pues les metíamos por los vestuarios del Valencia, se podían... Es decir, montamos un show bastante chulo que fuimos midiendo con los distintos pasos de las... Y un poco lo mismo, al final se trata de repetir experiencias. El ser humano es bastante primario todavía a nivel de emociones, en el sentido de que no terminamos de entender bien los procesos y somos bastante parecidos en cuanto a la búsqueda de emociones en la experiencia. Al final, lo que queremos es una experiencia en que nos sintamos especiales, que sintamos que nos prestan atención y que sintamos cariño y que el neocorte es este tranquilito a nivel de calcular esa balanza de valor percibido de cuánto me va a costar esto, ¿no? Entonces, en cuanto... Casi siempre buscamos el mismo tipo de emoción y de experiencia y somos bastante sencillos todavía a nivel emocional y en la Valencia Club de Fútbol buscamos exactamente lo mismo. Mejor es una experiencia memorable porque hay una cosa que es súper importante, Alejandro, y que creo que es, para toda la gente que nos escuche, que es súper importante, que es que de la propia forma que está hecha el cerebro nos da un montón de pistas y que los neurocientíficos lo tienen súper claro. Es decir, la propia manera que se construye el cerebro nos da a pensar cómo hay que hablar con él, lo cual esto me parece brutal a nivel anatómico. Es decir, la única forma que tú tienes de estimular un recuerdo a largo plazo es por dos formas. Es decir, ¿qué significa un recuerdo a largo plazo? Pues que tú te acuerdes de esta entrevista dentro de diez años. ¿Qué puede pasar en esta entrevista para que tú te acuerdes? Solo hay dos formas de que pase eso. La primera es que tú y yo nos entrevistemos todos los días a la misma hora y te vas a acordar de, ostras, nos entrevistamos cien veces todos los días a la misma hora con Pablo, y la segunda que es la repetición y el segundo factor es simplemente la emoción. Es decir, tú una entrevista con Pablo en la que conectamos a un nivel brutal y eso va a hacer que te acuerdes. Y eso es lo mismo hacen las marcas. Qué casualidad que la parte que se encarga de la memoria a largo plazo en el cerebro está en una parte del cerebro que se llama el hipocampo. Y el hipocampo, por su propia construcción, está dentro del sistema límbico, que es la parte del cerebro que se encarga de las emociones. Lo cual, si la parte de tu cerebro que se encarga de gestionar el recuerdo a largo plazo, está en el cerebro que maneja las emociones, ya te estoy diciendo a las marcas, oye, si tú quieres que yo me acuerde de ti, me vas a tener que emocionar. Si no, eres un compra y sal, compra y sal, ¿no? Entonces, estos son cosas que las marcas están descubriendo ahora y creo que estamos en un momento súper, súper dulce para neuro marketing, sinceramente. Pablo, y entonces para que intentemos emocionar un poco a nuestra audiencia, yo creo que tú has cumplido el sueño que muchos profesionales en marketing tienen y es dedicar tu vida a través de una startup como lo es Brain UX al neuromarketing. Cuéntame, ¿cómo es tener una agencia de neuromarketing? ¿Cómo es el día a día? ¿Qué servicios ofrecen? ¿Qué desafíos se han encontrado? ¿Hacia dónde están apuntando hoy con esta agencia especializada en neuromarketing y que ha prestado servicios en España y en muchos países de Latinoamérica? Pues nosotros un poco la filosofía, la filosofía viene de la parte, es decir, todo empezamos desde un punto de vista científico, investigador, con NACOM, con la Universidad Política de Valencia, con David Juárez, que también conoces, que es un poco el que empezó a poner las semillas de todo esto y el montar al final una startup fue una oportunidad que nos brindó el mercado, lo cual nos hace también estar muy cerca, no queremos perder la perspectiva universitaria, es decir, queremos estar en la realidad de la empresa pero sin perder el respaldo científico, es decir, el no dejar de investigar, el no dejar de publicar, es parte de la esencia de Brain, por eso ahora hemos lanzado un software al mercado con la Universidad Política de Valencia, con Berkeley, es decir, no nos gusta perder ese enfoque universitario, ¿no? Pero sí, la verdad que... Oye, Pablo... No, ya que lo mencionabas, ahorita hacía una reflexión para las investigaciones que mencionabas y notaba que se requerían de muchos equipos y por lo general muy costosos y acabas de mencionar la herramienta que acabas de crear y entiendo que estás haciendo neuromarketing sin necesidad de compra de equipos, ¿nos quieres ampliar un poco sobre este software? Sí, claro, claro. Sí, al final como te decía, la gente casi siempre centra el neuromarketing en equipos y nosotros somos... Vamos, pensamos totalmente lo contrario, es decir, el equipo es simplemente un medio, ¿vale? Es decir, si el fin fuese en los equipos, tú te comprarías los equipos y serías un especialista en neuromarketing, cosa que no es cierta, es decir, el equipo es simplemente un medio, ¿no? Es decir, eso es como decir que el que se compra unas zapatillas buenas de correr ya va a correr rápido, porque sí, te vas a tener que dar a las cinco, vas a tener que entrenar, vas a tener que cerrar el pico para adelgazar, es decir, las zapatillas por sí solas no corren, ¿no? Es decir, te pueden ayudar, obvio, pero no vas a correr una maratón en dos horas y media por comprarte unas marcas no sé qué, ¿no? Y con la tecnología sucede lo mismo. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que había en el mercado un reto y tratamos de, cuando lanzamos esta startup, el software, digamos, que viene a cubrir esos retos que encontraba el neuromarketing, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta, primero, los equipos son muy caros, como tú bien has dicho Alejandro, es decir, la adquisición de un laboratorio se te puede poner muy, muy, muy fácil, entre hardware y software, se te puede poner muy fácil en seis cifras. Sin mucho tartamudeo, te metes en seis cifras, más software anuales, más mantenimiento, roturas, aprendizaje, curva de aprendizaje, es decir, lleva un tiempo y una inversión económica fuerte que no todo el mundo se puede costear, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta, primero, el neuromarketing es caro y está percibido como tal, ¿vale? Segundo reto que nos encontramos, que es la semilla del nacimiento de Aventus, que es nuestro software, ¿no? El segundo problema que nos encontramos es, oye, esto realmente, aparte de que es costoso, la adquisición de laboratorio, nosotros lo tenemos que vender caro por los costes. Entonces, no todo el mundo se lo puede permitir. Tercero, esto es escalable realmente, es decir, para que la gente entienda que no se escucha cómo funciona la experimental, que tú lo sabes muy bien, si yo hago una experimental midiendo la marca X, tengo que traer físicamente al laboratorio a gente para medirles, para poner la tecnología, para poner las gafas, entonces, esto como te imaginarás, tienes que convocar a la gente, elegir bien al target, que vengan, que no hayan retrasos, entonces, esto es un trabajo científico súper duro, y que no llega a ser escalable. Si tú me dices, oye Pablo, mídeme aquí en Medellín, yo tengo que ir físicamente a Medellín, con los equipos, es decir, es costoso, tarda mucho, y no es escalable, ¿no? Entonces, después de mucho pensar, y de juntarnos precisamente con universidades punteras, como puede ser la Politécnica Valencia, esto ha sido, lo hemos hecho con un investigador que se llama Joan Butch, también, que está en Berkeley, ¿vale? Es decir, un software un poco multicultural, este software Aventus, que hemos lanzado al mercado hace muy poquito, lo que hemos venido a cubrir con el software es, primero, como el software, digamos, lo que trata de hacer es sustituir el hardware, yo simplemente necesito enviarte a ti una URL, que tú la abras, y me das tu experiencia, ¿vale? Es decir, que navegues en la web que yo te diga, o veas el comercial que yo te ponga, y simplemente con tu micro cámara, con tu cámara del teléfono del portátil, te mediríamos, primero, una serie de emociones en la cara, luego te mediríamos el eye tracking, es decir, dónde has estado mirando, y luego una cosa que llamamos el coeficiente de atención, que es súper importante. Con lo cual, yo paso de tener que comprar una tecnología súper cara, tener que traer gente a mi laboratorio, tener la limitación geográfica, física, de decir, no puedo irme a Madrid y a Medellín el mismo día, a que yo preparo el estudio en mi software, te lo envío, te envío una URL, y tú lo envías a mil personas, que pueden estar en Japón, en Singapur, o en Australia, y te da exactamente igual donde estén, con lo cual, quitamos de en medio el gap tecnológico, reducimos el precio, aumentamos la escalabilidad, y luego abrimos este software, y esta posibilidad del neuromarketing, pues a una pyme, a una pequeña y mediana empresa, a un autónomo, a un emprendedor, o simplemente a un coach, que quiere medir qué tal va su landing page, y tiene un presupuesto pequeñito, y está en Medellín, lo cual, hemos llegado a cubrir, una pequeña brecha, que había en el mercado, un reto. Pablo, tú ahorita mencionabas algo, que sé que es cierto, y es que debido a los costos, que tiene el neuromarketing, muchas empresas del mundo deciden, no seguir este camino, precisamente por los costos, sabes también, que gran parte de esta audiencia, está en Latinoamérica, donde muchas veces, las restricciones de presupuesto, son bastante altas, ¿cómo has diseñado tú, esta propuesta de Aventus, para que sea atractiva, en este tipo de mercados? Nosotros hemos, estamos trabajando mucho, con Latinoamérica, ¿vale?, por nuestra, por nuestra coincidencia, en cultura, y en valores, o porque es una tierra, que queremos mucho, y de alguna forma, nosotros, precisamente, con el software, lo que queremos, es, es dinamitar, y de alguna forma, democratizar, el uso del neuromarketing, es decir, el neuromarketing, no tiene que ser algo, que esté reservado, a los coca colas, coca colas en el mundo, hay uno, es decir, si yo solo tuviese, de clientes, a las empresas grandes, estaría muerto, ¿vale?, es decir, no, no, prefiero tener mil, mil pequeños, que un grande, ¿no?, es decir, y pensamos que, que tiene que ser algo, que se democratice, y que tenga acceso, ya te digo, una persona que está haciendo, un emprendimiento chiquito, que, 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 es decir, los precios que manejamos, con el software, son precios que son, muy, muy asequibles, y que te, te puedes gastar perfectamente, siendo un, un emprendedor pequeñito, pequeñito, te puedes gastar en una campaña, de Instagram, o de Google Ads, ¿vale?, es decir, al final, se trata de mejorar tu web, yo creo que la, que la pandemia, nos ha dado un bofetón digital, a todos, nos ha obligado a todos, a transformarnos, a toda velocidad, y, y que tu web venda, es, es totalmente, imprescindible, y si no, si no ves tu web, como una parte importante, que quieras medir con un software, y que estés dispuesto a gastarte 300, 400 dólares, en saber si tu web funciona, ya, yo no te puedo ayudar más, quiero decir, es una inversión perfectamente manejable, también hay una cosa muy importante, que es, la escalabilidad de los usuarios, como tú bien sabes, en neuromarketing, no buscamos patrones estadísticos, buscamos patrones, de conducta mentales, con lo cual, yo no necesito, medir a 5.000 personas, como en una encuesta, no necesito, yo con 5 personas, tengo suficiente, por ejemplo, en navegación web, vale, si ya vamos a ver una imagen, o vamos a ver un vídeo, necesito un poquito más, pero digamos que lo, que la representatividad de la muestra, es más pequeña, porque no busco representatividad, busco patrones, con lo cual, bajo mucho los costes, y me hago, me hago mucho más accesible a la gente. Pues Pablo, estamos viendo entonces, del origen del neuromarketing, digital, estamos transformando, como se hace neuromarketing, estamos, no teniendo que utilizar, equipos tan costosos, y estamos permitiendo, que la investigación, en neuromarketing, se haga de manera, más ágil, que podría, si lo quisieras decir, en un lenguaje muy simple, muy sintético, que puede recibir una empresa, que empiece a utilizar, Aventus, para sus investigaciones. Pues al final, con Aventus, lo que va a hacer la empresa, es medir aquellas cosas, que les preocupen, es decir, reducir incertidumbre, es decir, oye, tengo una web, yo no sé si funciona o no, a mí la web me encanta, como creador, pero, es que no me convierte, ¿qué pasa? Es decir, vamos a buscar los porqués, entonces, medimos 5, 6, 10 personas, las que necesitemos, y vas a saber, qué sienten tus usuarios, cuando están navegando en tu web, ¿por qué te compran? ¿Por qué no te compran? ¿Dónde miraron? Oye, yo puse aquí el botón de compra, super grande a la izquierda, super random, y no sé si funciona, pues vamos a verificar, al final es, oye, tienes una duda sobre tu negocio, tienes una inquietud, es reducirte la incertidumbre, oye, ¿qué siente la gente cuando entra en mi tienda? Pues vamos a medirlo, si lo vas a tener que estar siempre imaginando, ¿no? Disculpe por interrumpirte, una pregunta, me surge una duda, ¿qué tan efectivo, es esta tecnología, para medir respecto a la tecnología tradicional? Supondría uno como usuario, que puede llegar a ser más preciso un dispositivo, que se pone de manera presencial, o por el contrario, está siendo más efectivo tu tecnología, ¿cómo es este tema de la eficiencia, y la precisión de Aventus? Nosotros, el único gap que manejamos con Aventus, respecto a fiabilidad, es la misma, ¿vale? Porque al final, los patrones de la cara, se miden de la misma forma, los patrones de light tracking, con tecnología, si estás en laboratorio, se van a medir a través de la cámara, el único sitio, en el que se te van a medir de forma distinta a light tracking, es, si te vas a un supermercado, a una tienda, a un hotel, en el que te vamos a poner las gafas, lo cual tampoco es 100% accurate, y todo eso quiero decir, no, no, siempre vas a tener algún pro y algún contra de la tecnología, el software que tiene, los pros ya los hemos comentado, el software, el único contra que puede tener el software, es que no te puede medir, más allá de la carga y del light tracking, obviamente no te puedo medir, de momento, no te puedo medir la encefalografía, con una cámara, ¿no? Ese sería el único gap que yo puedo ver, pero, es una tecnología, eh, super asequible, respecto a, a la medición física, super rápida, super escalable, y creo que, que, que tiene más pros que contras, ¿no? Pablo, un usuario que nos, un escucha que esté en este momento con nosotros, puede acceder a comprar el servicio, debe ponerse en contacto contigo, eh, ¿cómo es el proceso para adquirir los servicios de Aventus? Nosotros en este caso siempre damos una, una asesora, como entendemos que es un producto de momento tecnológico, lo que quizá estemos un poquito eh, eh, delante del mercado, entonces entendemos que es un producto que, que necesita una explicación, ¿vale? Siempre a través de nuestra web de MrengoX, eh, 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 pues tenemos varios formularios de contacto, solicitar una demo, entonces siempre nos gusta hacer una pequeña demo para que el usuario, antes de hacer ninguna inversión, que entienda qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a recibir, y que sea, que sea una, de alguna forma un trabajo eh, eh, de las dos partes, ¿no? Entonces al final nuestro objetivo, es democratizar esta tecnología, y ponernos al servicio de, de las pymes, de las medianas y grandes empresas, que quieran mejorar su negocio, y por aquel, y por ello lo mismo, lo mejor siempre es un solicitar una demo, y cualquiera de nuestros asesores, les va a ayudar en el proceso, ¿no? Perfecto Pablo. Pablo, tú siempre has sido una persona que está estudiando, que viene de cara al futuro en el marketing, siempre estás muy activos, en temas de tendencias, ¿a dónde ves, este software, o este tipo de software, de neuromarketing digital, en cinco años, en diez años, que estaremos, pudiendo investigar, y hacia dónde se va a mover esta industria? Pues yo te diría, dos cosas, que me están retumbando en la cabeza, desde hace muy poco, y que me están empezando hasta a preocupar, porque de repente, es como se te alinean todos los planetas, y solo la teoría del coche rojo, y te parece que solo vas buscando coche rojo, ya no sé si es que yo voy buscando eso, o que no para de venirme, entonces, hace poco, hace cosa de un año o así, me empezaron a solicitar muchos proyectos del digital, que es un poco, tratar de juntar ese mundo físico con el digital, es decir, oye, tengo una web, comunico de una forma, tengo una tienda física, ¿cómo consigo que el usuario pase de la tienda a la web, de la tienda física a la web, o de la web a la tienda física, sin que haya un gran desajuste emocional? ¿Cómo consigo que el usuario que compra online, y que compra presencial, sienta lo mismo? Es decir, hay una preocupación por los empresarios de decir, oye, ya no solo quiero vender en web, la pandemia me ha obligado a vender en web, pero estoy viviendo una especie de péndulo, en el que nos hemos ido todos a lo online, y la gente quiere volver a la tienda, entonces vamos a ver cómo tratamos al usuario no mareándole mucho en su customer journey, para que sienta lo mismo, y haya una coherencia de marca, que como tú bien sabes, el usuario penaliza mucho cuando ve incoherencias, tienes una tienda física que es espectacular, voy a la web y es un desastre, o tienes una web que es espectacular, voy a tu tienda y son maleducados, entonces esa incoherencia al cerebro del consumidor, no le suele gustar respecto a las marcas. La segunda cosa que me está martillando la cabeza, es todo el tema de la guía generativa mezclada con neuro. Es decir, estamos viendo procesos en los que estamos metiendo, estamos trabajando e investigando ya desde hace varios meses, con temas de inteligencia artificial y con neuromarketing, es decir, cómo podemos de alguna forma ayudar a través de la inteligencia artificial a optimizar los procesos de generación de webs, de generación de imágenes, de generación de comerciales, de generación de música para marketing. Es decir, estamos trabajando muy de la mano con empresas que están ahora mismo en concreto en Croacia, con varias startups, que lo que están diseñando son modelos en los que nosotros aportamos la parte de neuro y ellos aportan la parte de inteligencia artificial para decirte, oye, ya no es que te voy a medir la web, no te voy a medir tu web con neuro, sino que a través de la experiencia que tengo con la IA, que la he educado durante meses, te voy a decir en un segundo, porque tú le das clic al software y funciona en un segundo, te voy a decir en un segundo cómo está tu web comparada con todas las webs de tu sector de todo el mundo y te voy a dar recomendaciones basadas en IA de cómo tiene que ser tu web a nivel de colores, de dónde tiene que estar el botón, de patrones de navegación, de usabilidad, de emociones, y todo eso combinado es una locura que nos está empezando a dar incluso miedo de decir, ostras, es que va a llegar un momento en que ya no sé ya si hace falta diseñadores, marqueteros, va a llegar un momento en que va a haber un señor ahí generando cosas con inteligencia artificial que no sabemos ni siquiera, te vamos a hacer una web en un segundo, o sea, son cosas que están viniendo súper fuertes y que tenemos que ver cómo encajan, ¿no? Perfecto, Pablo. Pablo, para ir cerrando nuestra conversación, que se va volviendo muy agradable, pero que se tiene que ajustar a unos espacios, ¿qué recomendación le darías a una empresa que está pensando en incursionar en este mundo del neuromarketing? ¿Lo deberían hacer solo? ¿Lo deberían hacer acompañado de un experto? ¿Lo deberían hacer físico, digital? ¿Qué recomendación podrías darles? Pues yo le diría lo que me dice siempre mi entrenador cuando me quejo, que me pone entrenamientos muy duros, que me dice, Pablo, cuando no puedas correr, anda. Entonces, si usted puede hacer una inversión como empresa de contratar a una agencia especializada, un laboratorio, perfecto, ¿vale? Si tienes la plata para tú mismo convertir, nosotros tenemos una línea de negocio que estamos trabajando mucho que es la de la implementación de laboratorios en universidades y en empresas muy grandes. Es decir, yo diría, si tú tienes el presupuesto para comprarte un laboratorio y meterlo in-house, es decir, que tú tengas un departamento para que te estés tu packaging, tus campañas, absolutamente todo, ok, eso sería correr una maratón a dos horas, y luego ya vamos a lo terrenal, es decir, oye, usted no tiene la plata para comprarse un laboratorio, ni implementarlo, ni tiene el conocimiento, está bien, colabora con un laboratorio, ¿vale?, un laboratorio en neuromarketing, y trata de testear tus campañas, de entender a tu consumidor, ok, eso es la maratón en tres horas, digamos, luego ya vamos a lo terrenal, usted no tiene plata para el laboratorio, no tiene plata para contratar, pues trata de trabajar a nivel de software, ¿vale?, como puede ser Aventus o cualquier software que hay en el mercado que te permita conocer a tu cliente, entender por qué te compra y por qué no te compra, y sobre todo conocerte tú a ti mismo como marca para mejorar y tratar de anticiparte a qué quiere tu cliente, ¿vale?, si usted tampoco tiene para eso, si usted, a mí mi padre, mi papá de chiquito me lo dijo, me dijo siempre, Pablo, tú vas a tener plata o vas a tener tiempo, y eso es el trabajo, entonces cuando no quieras dedicarle tiempo a algo, tendrás que pagar, y cuando no, pues tendrás, siempre decir, ¿es plata o tiempo?, entonces, si usted no tiene la plata para comprar, para contratar o para trabajar online, vas a tener que dedicarle tiempo, lee, fórmate, tienes mil cursos gratis, tienes mil libros de neuromarketing, trata de formarte para entender mejor a tu cliente, y cuando lo entiendas, te aseguro que te llegará la plata para poder hacer el segundo paso, ese maratón en tres horas, ¿vale?, es decir, al final tienes que tratar de, cualquiera de los tres caminos te va a llegar a puertos súper bonitos, es decir, mejorar la marca, mejorar el ROI, entender mejor a tu cliente, reducir la incertidumbre tomando decisiones, con lo cual, creo que es un, cualquiera de los tres caminos me parece un camino espectacular, y el cuarto será, oye, usted no quiere aprender, no quiere leer, pues tendrás que mirar el podcast de Expertos en Marca, ya, más fácil ya, te lo estamos dando, te lo estamos dando masticadito, ya no, más no se puede hacer. Gracias Pablo, y para cerrar una pregunta final, ¿qué libros, o películas, o podcasts, o documentales, o cualquier tipo de contenido, le recomendarías a nuestra audiencia, para los que, eh, se apasionaron por este tema del neuromarketing, y las últimas tendencias de, de, de neuromarketing, ¿qué nos podrías recomendar? Pues ahí tienes, desde, desde cursos, infinidad de cursos, en el tipo edX, cursera, y demás, este tipo de, de box, que te permiten hacer formación, a nivel de libros, ya digo, más vale, 0,5 que 0, es decir, cualquier libro que leas de neuromarketing, eh, te va a gustar, yo personalmente, eh, aparte que lo conozco en persona, y sé cómo trabaja, el, todo lo que escriba el señor, Néstor Braidot, es un, es una maravilla, tiene más de 50 libros de neuromarketing, neuroventas, hace poquito estuvo, aquí con nosotros, eh, comiendo, y tuvimos una charla súper agradable, entonces, Néstor Braidot, cualquier cosa, cualquier cosa, te diría, cualquier libro, o sea, aunque escriba una servilleta de Simon Sinek, cualquier, eh, todo empieza con el porqué, el círculo de oro, es decir, cualquier cosa de Simon Sinek, y yo, mi, mi, digamos que mi autor preferido en este caso, es el que te he dicho antes, que es, eh, Antonio Damasio, que tiene varios libros, pero para mí, de mis libros, eh, favoritos sería, El error de Descartes, el de Antonio Damasio, que es un, neurocientífico portugués, y, y que es una, aparte lo explica en un lenguaje muy sencillo, muy terrenal, muy, muy digestivo, se puede digerir muy fácil el libro, y es apasionante, yo me lo he leído varias veces, de hecho, y creo que con cada lectura, eh, mejoro. A nivel de podcast tenemos, eh, bueno, aparte de este, obviamente, que ya no se están viendo, no se lo voy a, se lo recomendaré que lo vuelva a ver, nosotros tenemos un podcast en, en Brain New X, que se llama Braincast, vale, que estamos poco a poco, eh, generando esa comunidad, y, básicamente, lo que, lo que te he dicho antes, que tengan, tengan, sobre todo les invitaría a que tengan hambre, de la forma que sea, a tratar de, de entender, eh, qué es lo que está pasando en el mundo, y que hay, hay fenómenos que están pasando rapidísimo en la, en el mundo de la neurociencia aplicada al marketing, y que, que cualquier, cualquier puerto que les lleve este, este proceso va a ser bueno. Bueno, bueno, muchísimas gracias, y para quienes nos están escuchando, él es Pablo Ferreiros, él a veces es muy modesto, y no nos cuenta, todo eso que ha hecho, porque sé que estuvo en Ecuador, implementando laboratorios de neuro marketing, que ha ayudado a muchas universidades, aquí en la ciudad de Medellín, a implementar laboratorios, es una persona que lleva más de diez años, en este ámbito, desde lo académico, en su doctorado, desde el emprendimiento, ofreciendo servicios en neuro marketing, a través de Brain UX, innovando a través de herramientas, como, como Aventus, y yo creo que uno de los grandes aprendizajes, que estamos teniendo, es que gracias a la tecnología, se está abaratando el neuro marketing, hoy en día, gracias a este tipo de software, se puede, como Aventus, se puede investigar más fácil, más rápido, más económico, y que en definitiva, en mercados tan competidos, quien no entiende de manera profunda, el consumidor pierde, y quien lo entiende, y es capaz de emocionarlo, pues, está ganando en el mercado, entonces, les dejaré recursos, para que puedan conocer a Aventus, para que puedan conocer a Brain UX, para que puedan escuchar, el podcast, del emprendimiento de Pablo, y a Pablo, agradecerte, porque sé que tu tiempo, es absolutamente valioso, saludar a todo tu equipo, en España, y espero, nos podamos ver pronto. Encantadísimo Alejandro, y muchísimas gracias. Bueno, hasta la próxima, hasta luego. Hasta la próxima.